El Museo de Arte Carrillo Gil inicia el año con la inauguración de la muestra Darío Villalba, obras 1974-2015, que reúne 40 años de trabajo del artista español, considerado pionero en el uso de la fotografía como soporte. Es un artista que a sus más de 90 años sigue produciendo obra, esta exposición, estamos realmente contentos y agradecidos con Darío Villalba, que por primera vez expone en México. Es una exposición que reúne 21 piezas del artista español y en las cuales hace una referencia puntual el curador Carlos Palacios de este trayecto del artista, que es un pionero en el trabajo de la fotografía como soporte también para un trabajo pictórico. La exposición que contiene obras como Almohadas, Sobre el Río Ciudad, La Espera Blanca, Niño Cubo de Agua, Futbolista 2, Hombre Cristal Oscuro, La Oración y Jones Raya Roja, permanecerá abierta hasta el 14 de mayo. Un artista que vivió y trabajó intensamente en espacios realmente complejos, con personas de la calle, en manicomios, en cárceles, y en la cual pudo encontrar estos sentimientos límites en el hombre y los cuales se plasma en su fotografía. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.